Celaya fue sede del evento en donde se llevó a cabo la firma del convenio para impulsar la inspección y vigilancia en materia de protección ambiental y ordenamiento territorial en la que los 46 municipios del estado de Guanajuato se comprometieron a participar en esta materia de la mano de la Procuraduría del Medio Ambiente y por ello también el gobernador del estado Miguel Márquez Márquez firmó como testigo de esta labor. Al final del acto fue el procurador del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, Juan Pablo Luna Mercado, quien explicó los alcances de este convenio y las condiciones en las que están los municipios del estado en el tema de protección ambiental y ordenamiento territorial. La parte fundamental del convenio y de este sistema estatal que queremos integrar es instituir espacios de diálogo entre el municipio y el estado y los diferentes inversionistas para poder vigilar el cumplimiento del código territorial bajo un enfoque de gobernanza. Como ustedes saben el crecimiento industrial de Guanajuato está realmente siendo ejemplar a nivel nacional. y es momento que nos pongamos las pilas en cuanto a la vigilancia de todas las disposiciones administrativas para que se puedan instalar las empresas, se puedan abrir nuevos traccionamientos tanto habitacionales como industriales y se cuiden mucho los espacios naturales. Y también algo muy importante, estamos estableciendo indicadores, indicadores muy objetivos para poder ver si efectivamente se está cumpliendo lo del código. Dijo que en general hay un retraso en el estado en el tema de reglamentación municipal y de claridad de los procedimientos administrativos para dar certeza a los ciudadanos. Señaló que todos los municipios tienen su programa de ordenamiento territorial ecológico, pero todos trabajan en la reglamentación, unos más avanzados que otros. En el caso de Celaya, aseguró que es de los municipios más avanzados en el tema de reglamentación. Bueno, Celaya tiene ya dictaminado su programa de ordenamiento territorial municipal que es congruente con el estatal, están en proceso de reglamentación y es de los municipios más avanzados. Y de la zona de las abajadas. En este momento estaremos concluyendo los procedimientos. Explicó que no hay un tiempo definido en el que todos los municipios deban ya tener todo su plan de protección ambiental y ordenamiento territorial, pues aunque todos van trabajando en el tema, no todos llevan el mismo nivel de avance. Con imágenes de Rosa Duarte, para Vía Noticias, América Ortiz.